Eso es importante, la felicidad. A ver, ahora sí. De rodillas, bien pedido el matrimonio. ¿Se quiere casar con él? Sí. Todo eso va más tarde. Eso va más tarde. Ahí está, miren. Y fuego artificial y todo. Qué bonito. El matrimonio. Oye, el nombre suyo, ya conozco el de Magda y el del caballero acá. ¿Cómo? Venga, ¿cómo, Magdito? Que no te escuché bien. El nombre del caballero. Cristian. Cristian y Magda. Venga, hace fuerte aplauso para Cristian. Y Magda. Venga. Venga.